Hola chicos y chicas, soy Ferro Zama y este es Multiverse Freaky Bueno, por fin me llevo mi paquete de mi canal libre Link en la descripción Y bueno, lo que pasa es que me los tuve que comprar de vuelta porque no se donde quedaran los otros comics y ahi, les muestro cual es, a ver porque ya se de acuerdo cual es es uno de mis comics favoritos de Marvel hasta te viene te viene ah bueno con Evil Dead el de Ash la verdad es que tengo un scooter pero vale la verdad es que tengo un scooter pero vale me vale conmigo la pc ahi esta y si yo, no pasa nada conmigo la pc este es como este es peor que parir no y la camarógrafa no quiere hacer ningún comentario encima me estoy yendo de foco en algún momento vas a salir con la cabeza cortada la tarde yo soy fotógrafa no el camarógrafo la tarde que se vea Marcela Parker hacemos un poco mas de desastre como dicen como dicen en los mexicos un poco mas de desmadre y si, si 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 lo abrís de esta cosa como dicen hasta el perro bosteza y despues de 3 horas y lo saco viva oh oh el almacenamiento interno se esta agotando que hago? Fede Fede sigue firmando aca esta Marvel Zombies 1 de 2 y Marvel Zombies 2 de 2 escrito por Killman Phillips y Sean y Sonnyman aca tambien creo que este es el de The Walking Dead o este no se pero la cuestion es que uno de los autores esta en The Walking Dead aca ven la portada